Quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios porque esta ha sido una experiencia extraordinaria. Extraordinaria porque siempre nos permitió dar ese gran paso que en muchas facetas de la vida de Honduras no se terminaba de dar. Y es que tenemos en el país una Honduras que yo le llamo la Honduras olvidada, de la gente humilde, de los excluidos. Y aquí se tuvo la gran oportunidad de que los equipos pequeños, de que los jugadores humildes, la gente de tierra adentro, allá subido en un árbol en la punta, los niños, miraban los partidos de ídolos que nunca creyeron que los iban a tener tan de cerca. Eso es incluir a los que han estado excluidos. A mí me ha tocado de repente, desde mi vida privada hasta mi vida política, apoyar a grupos de deportistas en lo personal. Y sé que este esquema permitió que equipos luchadores, que de otra manera les era difícil conseguir los recursos para mantener el equipo. Esto fue un insumo importante en términos de ingresos económicos. Probablemente no lo habían visto en un año, lo que generó la Copa Presidente. Para mí también es muy importante ver aquí que después de un año el objetivo se va logrando en el sentido de que todo el fútbol de Honduras se mire como uno solo. Yo les dije en reuniones privadas a muchos líderes que están hoy aquí, no podemos seguir con eso. El profesor Pinto vino y lo detectó así, me dice, presidente, aquí tenemos un tema. Y como no hay que esconder esas cosas para resolverlas, entonces empezamos a conversar. Y entonces se está viendo ya algo que es integral. Porque al final de fondo lo que está en esto es que Honduras somos todos. Desde el más encopetado banquero o empresario del país hasta el más humilde de los campesinos. O de la gente que vive luchando en un mercado, en una pulpería. Honduras somos todos. Y hemos logrado que con este ejercicio piloto nos integremos todos. Y yo por eso le doy gracias a Dios por permitirme servirle a mi país en este momento que es tan especial. Que hay todo un caldo de cultivo para hacer cambios con pequeñas transformaciones. Y eso también refleja lo que ahora nos decía el padre, la alegría, la felicidad, ese entusiasmo y la unidad que nos decía el pastor. Porque la unión del país está toda una fuerza. Ayer trataba yo de dimensionar por qué era que habían invitado a Honduras a un evento en el que pocos presidentes han participado en la ciudad de Washington. Y era el seno de la 54 reunión de la Organización Panamericana de la Salud. Y claro, me invitaron a explicar dos, tres programas. Yo fui, pero después cuando varios periodistas me entrevistaban y varios comentaristas me decían, ¿sabía usted de que uno de los últimos presidentes que vino aquí fue John F. Kennedy? Y después les dije a quienes me acompañaron, averigüen qué fue lo que hubo de fondo aquí. Y entonces lo que ocurre es que los secretarios de salud del continente americano, desde hace un tiempo están monitoreando qué ha pasado con el Honduras Actívate. ¿Qué ha pasado con la plataforma para atender a los más excluidos, a los más humildes, darles salud, esperanza, autoestima? ¿Cómo es que ha funcionado eso? Y cómo también los parques, para una vida mejor, son una oportunidad para que la gente tenga ese espacio de encuentro que se había perdido a raíz de que los espacios públicos fueron sometidos por el mundo criminal, llámese actividades criminales locales, regionales o transnacionales. Yo no sabía cómo habían evaluado, por ejemplo, la dimensión que tiene el Parque para una Vida Mejora en Chamelecón, en la Rivera Hernández, el de la Vega. Me contaron que hay un muchacho en la Vega que por iniciativa propia se quedó sin trabajo hace un tiempo, pero él tiene ese ánimo de trasladarle a la gente esa alegría, ese entusiasmo. Compró su aparatito de parlantes, pone música y le dice a la gente, venga, baile, yo le voy a enseñar una vez a la semana, es gratis, y después ya tiene sus ingresos. Estén también invitados líderes de la actividad promocional del deporte, podamos mañana o pasado no solamente sancionar la iniciativa que ya aprobó el Congreso, sino dejar un encargado de parte de las fuerzas de seguridad del Estado que me garantice a mí personalmente que va a ser una operación como debe de ser para que en los estadios tengamos paz y tranquilidad y que no volvamos a ver lo que hemos estado viendo ahorita. Y ahí mis amigos y amigas, ustedes juegan un rol muy importante, y es machacar y repetir y repetir que el que va a pelear a un estadio va a hacer algo en contra del deporte. No le busquen justificación. Yo puedo gritar por pasión por la selección hondureña, puedo que liarme haciéndolo, pero para eso no tengo que agredir a otro. Yo sé que no es un tema tan sencillo como decirlo, pero aquí en el país yo he aprendido algo. Mucha gente me decía, ah, eso va a ser difícil, eso es imposible. Y miren, han venido ocurriendo cosas que nadie creyó que iba a ser posible que ocurrieran. Y esto tenemos que arreglarlo. Y yo por lo menos no me voy a ir de esta oficina sin que no vayamos arreglando ese problema de la violencia en los estadios, porque no contiene, como decíamos allá en la escuela. No es compatible. Ya he adelantado algo. Estoy usando como piloto allá el Olímpico en San Pedro Sula. Tengo un espacio para la policía militar adentro, porque nos sirve ese destacamento, no solamente para cuidar la instalación, sino toda la periferia, que es una zona bastante difícil de atender, pero que poco a poco estamos mejorando. Pero también tenemos cámaras de alta resolución que están conectadas a un centro de comando y esas cámaras van a estar conectadas también a todo el sistema que empezamos a instalar ya en los próximos días en todo el Valle de Sula. Porque mi aspiración es que si alguien entra por un portón, el vehículo, quede registrada esa placa, quede registrada las caras que se miran ahí por lo menos por el vidrio y quienes van bajando del carro, también hay un sistema de cámaras que los identifique y quien entre al estadio vamos a tener la cara ahí registrada. Quien cometa un acto de violencia en el estadio no debe de volver a entrar por lo menos por uno, dos, tres años hasta que se componga. Ahí perdonen, pero si en esta cosa no ponemos disciplina, no hay forma. Y ustedes lo saben, el deportista si no es disciplinado no tiene éxito. Yo necesito su apoyo en eso. Y vámonos por el lado bueno también, que ustedes generen esa buena voluntad, esa alegría, esa unidad que decían nuestros líderes religiosos aquí.